Vamos a por el barrio, que me quiero ir a Madrid, que no lo conozco. Quiero ir a Madrid. Ya, Madrid. Te envía contó una historia, todo un cuento sin nada. Bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada se palpaba al ambiente. Pasábamos tres kilos verdes y de la gente. Pensamos en bojarte una locura indecente. Tener una aventura que nos traba la mente. Le dimos tantas vueltas, una ruta inventada. Pusimos la diqueta rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid, sin remordimiento. Con un deseo por ti buscamos una pensión para comerme a ver el sol. Y como de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y te pago en mi espalda al último minuto. Pusimos pa' Madrid y sin remordimiento. Con un deseo por ti buscamos una pensión para comerme a ver el sol. Y va muriendo la noche cuando va a disfrutar dos días. Eran mis ganas con tu ansia en silencio. La más sutil es melodía. Me conté una historia, todo un sueño encantado. Yo soy del que se muere sin tener a alguien al lado. Me pierdo en la aventura, en la pasión, en unos besos. En las adversidades solo soy contrapeso. Me considero fácil de manita muy larga. Aunque en buen dulcecito nunca nadie la amarga. Me conocí en el sitio a una hora precisa. Ven, come de mi cuerpo despacito y sin prisa. Nos fuimos pa' Madrid. Y sin remordimiento. Dando un deseo por ti buscamos una pensión para comerme a ver el sol. Si sirva a Madrid y sin remordimiento. Dando un deseo por ti buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo. Si llame el abismo que tiene la locura. Prometo ir despacio a tocar tu cintura. Soy de los que se sacian por la simple caricia. Vuelvo y hacer de ti buscamos una noticia. No me voy a hacer de ti buscamos una noticia. No me voy a hacer de ti buscamos una pensión para comerme a ver el sol. Si sirva a Madrid. Y sin remordimiento. No me voy a hacer de ti buscamos una pensión para comerme a ver el sol. Yo fuimos pa' Madrid. Y sin remordimiento. Un deseo por ti buscamos una pensión para comerme a ver el sol. Si sirva a Madrid. Y sin remordimiento. Un deseo por ti buscamos una pensión para comerme a ver el sol. Un deseo por ti buscamos una pensión para comerme a ver el sol. ¡Guau! ¡Gracias!